Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Zafiro Alpha Rándonos chicos, hoy toca evento del equipo Aqua, hoy toca sufrir, la verdad, hoy toca sufrir Acabo de hacer lo que tenía que hacer ayer, vale, que era ir a curar básicamente y pillar los repelentes He pillado 10 repelentes, no sé si tenía que hacer algo más, llevo todo el rato en la cabeza con que algo más tenía que hacer Pero la verdad es que como no me acuerdo, pues así se ha quedado, la verdad, así se ha quedado Así que, máximo repelente y vamos directamente para allá Pero antes, muchas gracias a Henry, muchas gracias a Dodo, que falta poco para los 7.000, efectivamente Desde España, Alicante, un abrazo a Dodo Octavio, yo veo el lado positivo, si capturas una Gisla, será tu Pokémon más roto El disminuye la potencia tipo fuego y solo le afecta al fantasma como super efectivo, efectivamente Y JordiTLS, no tiene nada que ver con el vídeo, pero que barbaridad el crecimiento en cuanto a subs que estás teniendo Hace una semana o dos acabamos de llegar a 6.000 y ahora estás a 400 subs de los 7 La verdad es que sí, la verdad es que es una locura y eso, obviamente, es gracias a vosotros Vamos a continuar, señores, vamos a continuar porque tiene pinta de que en este evento se me va a liar la cosa Tiene pinta de que en este evento se me va a liar la cosa de una manera Es como, no sé, sabes cuando tienes una sensación de decir algo malo va a pasar Pues esa sensación tengo yo ahora mismo, la verdad No sé el por qué, no sé, ¿puedo pasar por ahí? Gracias Eh, no sé por qué, no sé por qué, pero es que estamos teniendo tanta suerte últimamente Que es que por probabilidad pura y dura, ojo, objeto Ala, vaya con la lamentable Eh, por probabilidad pura y dura Es que se nos va a liar, es que se nos va a liar la cosa Es que, es que de lógica, no sé si era por aquí o había que subir más Creo que era por aquí, ¿no? Yo diría que sí Creo, ¿era por aquí arriba? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí Subíamos por aquí y arriba del todo estaban ellos Si no me equivoco, vamos Si no, no tendría sentido Eh, no, no quiero otro porque creo que ya estamos Creo que ya estamos, ¿no? Creo que ya estamos, sí, sí, sí Visualmente se ve que te cagas Ahora también te digo, podrían haber metido algo más entre medias Es decir, hacerte este camino sin ningún sentido O sea, ¿sabes? Gracias a la justa Ahora sí Ahora sí Vale, ¿con qué Pokémon empezamos? ¿Y leveleo? Yo diría que no, tío Vamos bien de nivel, o sea El siguiente gimnasio es el 45 Pero teniendo en cuenta que venimos de hacer un gimnasio Que tenemos combates contra el equipo Aqua Y que luego habrán rutas antes de ese gimnasio Que está el 45 Yo creo que lo lógico es que este nivel sea el bueno, ¿no? Sea el óptimo, sea el válido No sé, yo voy a poner a Luffy al primero Que me da seguridad, que es el que más defensa tiene El que más ataque tiene Y se viene, chicos, se viene Se viene en momento duro, tenso ¿Me quedaba este? ¿Cómo que me quedaba este? ¿No hicimos este ayer? Me va a tocar irme a curar otra vez Prime AP Hala, tipo lucha contra el tipo normal Eh, what? Ayer, ayer ¿No hicimos el último? ¿Que era His Last? En fin Eh, tengo que cambiar Tengo que cambiar por si acaso Por cierto, me habéis dicho que cambio de marcha con... Es que ahora no me sale Pero menos mal que me acuerdo Eh, no me sale el comentario Se raya, se raya esto Y no me sale ¿Ves? No me sale el comentario Eh, me habéis dicho que chaleco asalto Con el chaleco asalto El cambio de marcha no es efectivo Y efectivamente Tenéis razón Eh, vamos a meter a Valeria Valeria con vuelo Debería cargárselo de una Es un Prime AP Nivel 34 No, 2, 41 Lo debería de reventar Y encima Debilitamos Va a hacer puño Puño certero, eh Puño certero, efectivamente Puño certero Valeria, Valeria, Valeria Valeria, Valeria Valeria de mi vida, de mi corazón Madre mía Cuidado, eh Vale, que ente tigretan Que ente tigretan Vaya tela Eh Que leñazo le acaba de meter, eh Que leñazo le acaba de meter Machada Tipo lucha también Eh, me va a quitar poco Soy dragón volador Se baja la velocidad Lo cual, bien Vamos a Mega, eh Vamos a Mega Hacemos vuelo con Mega Evolución Y ya está Aunque vuelo con Mega Evolución No es tan eficaz Porque pierde el tipo volador Y gana el tipo hada Pero bueno Ya me entiendes, ¿no? Yo que sé Me da más seguridad Mega Evolución La verdad es que no tiene sentido Pero tampoco le suben mucho las estadísticas Si no me equivoco O creo que no le cambian No lo sé No lo sé Pero bueno Hacemos vuelo Ahí está Ha hecho machada No ha podido golpear Y va a hacer puñacertero Cuidado que esto pega fuerte Ataca a Tigretan Mátalo por favor Tigretan Mátalo por favor Muertísimo Muertísimo Primera AP Fácil y sencillo Madre mía Madre mía Valeria que está temblando todavía Está temblando todavía Tigretan que sube al 37 Lo cual es perfecto Lufia gana experiencia Valeria gana experiencia Vale Y Tirant Vale Tirant fácil No es un Tirantru Tirant fácil Con Charlie Surf Debería ser fácil Fósil Pero pre-evolución De fósil Entonces Fácil Fácil Que a este nivel No debería estar evolucionado Evolucionado al 36 O al 38 O al 40 Algo así Si no me equivoco A Tirantru Eh bueno Da igual Surf debería matarlo de una Imagino Vamos Imagino 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 Ahí está Tirant muerto El difícil era el primero Era el primero Que tampoco era difícil Pero claro Sacaba a Lufia Luego sacaba a Valeria Pensando que no me iba a hacer mucho daño Con un ataque tipo lucha Y la verdad es que sí La verdad es que sí Vámonos otra vez a curar La verdad Vámonos otra vez Aunque para vosotros es la primera Pero para mí es la segunda Es la segunda Eh no Vamos a esta ciudad mismo Ciudad de Algaria Curamos Y ahora en principio Si no Se viene ya Se viene ya el evento Final realmente Porque esto también es el evento Estamos combatiendo contra los Contra los súbditos De 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 Del equipo Aqua Ahí está La actualización Espectacular Eh Pero ya me entendéis Ya me entendéis El combate El combate chungo El combate guapo El combate Tenso Curamos rápidamente con la enfermera Joy Eh Repito Yo creo que no hay que levelear Estamos combatiendo contra Pokémon Estamos de nivel 34 33 35 36 Como mucho Mismo nivel que nosotros Así que No deberíamos de De necesitar Lebelear La verdad Vámonos al monte Piric otra vez La pereza es esta Tío El viajar ahí Para luego Tener que subir Toda vez el cementerio Como combate a contra alguien Y me toca irme a curar Pues ya ves tú la gracia Tío Es una pérdida de tiempo Monumental La verdad Es una pérdida Monumental de tiempo Podrían dejarme ir a la cima Tío O sea Es que ya ves tú Que les cuesta ¿No? Pero bueno Rebelente máximo No quiero encontrarme con Ninthales Porque cuando he salido de aquí Para irme a curar Me he vuelto a encontrar con Ninthales Y no me he dejado así Vale Me toca matarlo Lógicamente Eh Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Vale Subimos por aquí Cuidado con los combates No quiero hacer ningún combate Innecesario Vale Por aquí Por aquí Y por aquí Perfecto Y ahora hay que ir Hacia la izquierda Cuidado con este Y por aquí No Era Sí Era por aquí Era por aquí Era por aquí Que se me olvida Se me olvida Podría haber puesto la bici Ahora que lo pienso Pero ya que estoy aquí Tampoco la vamos a poner ¿No? Tampoco la vamos a A usar Porque no vale la pena No vale la pena No vamos a ganar tampoco Mucho más tiempo Me está pegado tirones Eh No sé si lo habréis notado Vosotros en el vídeo Pero me está pegando tirones Y no me mola nada eso No me mola nada eso No sé si Bueno Creo que ya lo dije No sé si se puede poner A 60 FPS En el citra Si alguien lo sabe Pues que me lo diga A mí me va a 30 Que me va bien Pero sí que es cierto Que hay veces Que me pega tirones Y eso pues obviamente No mola No mola Vale Ahora sí Ya está Ya no hay que combatir Como te voy a combatir Otra vez contra este Me rayo Vale Gracias Ahora sí chicos Se viene Se viene lo chito Ay Quería irme por ahí A ver si había algún objeto Cuidado eh Cuidado 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 que aquí está Aquiles ¿Será? ¿Aquiles? Sí ¿no? Creo que es Aquiles Creo que sí Creo que sí ¡Hey! Ya me figuraba yo Que eras tú Quien había armado este escándalo ¿Te importaría dejar de hacer el tonto por aquí? Ahora que por fin el prisma azul Consagrado al monte pírico Está en manos del equipo agua No podemos permitirte Que la fastidies ¡Matíos! Sí Me llamamos jefe Aquí tiene este mocoso Que no deja de entretenerse Dale lo que se merece Y dale duro A ver si es que avienta Con el prisma azul en nuestra mano Podremos despertarlo Sin depender del poder del meteorito Solo nos falta un medio Con el que llegar al lugar donde repose Y no se me ocurre nada mejor que el submarino Venga tirado en todo el mundo Hacia Ciudad Portual O sea que me voy a enfrentar con Matías No con Aquiles Cuidado con Matías eh Tú te quedas un ratito más aquí con nosotros Mocoso Que te vamos a aplicar un buen correctivo Cuidado Cuidado que este no me lo esperaba Yo pensaba que era combate con Aquiles Cuidado con Matías Que tiene más músculos que el cabeza Tiene un Pokémon solo Puede ser Puede ser muy difícil O puede ser muy fácil Glali Dentro de lo malo Es relativamente sencillo Glali es hielo puro O hielo fantasma Turbo Java Pero porque siempre son habilidades de Zekrom Reshiramo No lo entiendo Es fantasma Claro pero Frosla sí que es fantasma hielo Pero Glali es fantasma hielo Vamos con llave corse Ariete Tipo normal ¿no? O tipo volador Cuidado Esto se hace daño a él también Así que perfecto Perfecto Vamos a ver Llave corse Sí que le afecta Sí que le afecta Por lo tanto es hielo puro Lo mata No lo mata No lo mata Pero el siguiente lo mata Está más muerto que muerto En este Glale Está muertísimo Ariete encima se va a hacer daño otra vez No me hagas crítico por favor Que me ha pegado una buena hostia Cuidado Bien Lufia aguantando Y está muertísimo Está muertísimo Glali Facilísimo Matías hijo Facilísimo Facilísimo Va a subir de nivel encima Lufia Lo cual es perfecto Ahí está Nivel 37 para Lufia ¿Aprendes algo Lufia? Más 3 en ataque Más 3 en defensa especial Es una locura Una locura Ahí está Me has ganado pero disfrutado con el combate La verdad es que muy facilito Muy facilito También te digo Porque tiene solo un Pokémon Es raro ¿no? Que tú llegues a esta etapa del juego Contra un líder O contra alguien importante Contra un boss Y que tenga un Pokémon solo O sea no sé Reconozco que tienes todo un Nica Mocoso Me muero de ganas De que nos volvamos a cruzar el camino Venga hasta luego Matías Vete a hacer flexiones hijo Vete a hacer flexiones Vale esto era el Orbe ¿no? O sea el Prisma El Prisma ¿Cómo que han robado el Prisma Azul? Esto sí que es un desastre Una calamidad ¿Qué tribulación? ¿Qué tribulación hay? Cógeme del brazo que me siento desfallecer El Prisma Azul y el Prisma Rojo No deben separarse bajo ninguna circunstancia Haremos una cosa Voy a confiarte al Prisma Rojo Que aún tenemos con nosotros Gracias Pero el Prisma Rojo No es para Groudon Esto está Ciro Alpha Obtenemos el Prisma Rojo Ahí está Tienes aspecto de ser un buen chico Un chico muy bizarro Confío en que recuperarás el Prisma Que se han llevado sus canallas No ha dicho su líder Que se dirigía a Ciudad Portual Pues ya tienes una pista Pues muchas gracias señora Muchas gracias Si me pongo el Zauri ¿Por aquí hay algo? Si me pongo el Zauri ¿Por aquí hay algo? Muy fácil ¿no? Muy vacío este Ojo Sí, ahí abajo hay algo Ahí abajo hay algo Y por aquí Abajo también Hay cositas Hay cositas Hay cositas Hay cositas por aquí ¿Dónde está? ¿What? Vale, está dentro de esto ¿No? ¿Aquí? ¿Por qué me sale? ¿What the fuck? Está por aquí dentro Aquí Despertar Lamentable Lamentable De verdad Dame una poción Por lo menos No me des un despertar Que no me sirve de nada Que tengo 200.000 vallas No me sirve de nada Y por aquí también había algo Por aquí también había Repelente Sí, quiero utilizar otro Tiene que estar aquí dentro Uy, lo tenía aquí Vamos a ver Tabla trueno Wow Para fortalecer El ataque tipo eléctrico Que bueno, para Nach O para Hay otro aquí Hay otro Revivir máximo No me des revivir Por favor Dame pociones De verdad Que mala suerte Vale, vamos a volar Vamos a volar Eh, repito Bastante vacío Este evento Me esperaba Primero combatir contra Aquiles Y segundo que el combate Minimo tuviera más Pokémon No sé Un poquito Un poquito rarete Pero bueno Vámonos a Ciudad Portual ¿Que dónde era? ¿Aquí? Sí Ciudad Portual Hay que ir ahora Eh, aunque yo repito Lo de Ciudad Algaria Ciudad Algaria creo que era Eh, había un combate Contra Aura Pero igual si voy al combate Ahora igual está el 40 y tanto ¿Sabes? Igual está el 40 y largos Y se me complica la cosa Por lo tanto Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Por si acaso ¿Vale? No vaya a ser cosa Que tengamos un problema Bastante grande Vale, curamos rápidamente Equipo Pokémon bastante sólido También te diría Creo que tenemos Un auténtico equipazo No hemos tenido mala suerte En esta serie Creo que lo hemos jugado Bastante, bastante bien También te lo digo O sea, tampoco me voy a quitar mérito A mí mismo Creo que lo hemos jugado Bastante bien Y creo que es lógico ¿No? Así es Y queremos seguir avanzando Con la investigación ¿Qué gran noticia Capitán? Muchas gracias por hacernos Un hueco en su apretada agenda Esperamos poder conseguir Poder seguir disfrutando Sus fascinantes historias En próximas entrevistas ¿Se va la televisión? Uf, era la primera vez que me grababan Por la tele Qué nervios Oh, eres tú Pues escúchame bien Que tengo una noticia importante Que darte En nuestro último viaje De exploración Hicimos un gran descubrimiento Encontramos un paraje remoto Donde creemos que había Habitado un Pokémon ancestral Que se creía extinto Ese lugar se llama Caverna Bisal Y es una caverna submarina Que se encuentra En la ruta 128 Ojo A ver, a ver Probando, probando Uno, dos Sí, sí Perfecto Atención Este es un mensaje Para el Capitán Vapor Le habla el equipo Vamos a proceder A tomar el control De su submarino Inmediatamente Usted tendrá el gran honor De contribuir A la consecución De nuestro plan Y hacer que todo Regrese al origen Huelga a decir ¿Huelga a decir? De verdad Los comentarios estos Huelga a decir Que no aceptaremos Una negativa Y aún diría más Juajajua Acaban de robar Acaba de robar Esta people Acaba de robar ¿De qué va todo esto? Parece como si alguien Estuviera hablando Por un megáfono ¿De dónde viene esa voz? Caballero Y si se gira y entra ¡Viene del puerto! El submarino está intentado Llevárselo Tú ven conmigo Pero tómatelo con calma Hijo Tómatelo con calma No vaya a ser Que te dé una Una euforia Vaya tela tú De verdad Vaya tela ¿Hay combate ahora? Esos primones Son los mismos Que intentaron robar Las piezas de bono En el museo Cuidado que igual Era combate fácil Porque ahora sí viene el chido Cuidado Lo veo y no lo creo ¿De verdad nos he seguido Todo el camino Desde el monte Perigo? Ah, vale Lo reconozco Tu sentido de la justicia Y tu presidencia Son dignos de todos Los elogios del mundo Uno detrás de otro Pero, pero, pero Pero me temo Que ya hemos pasado El punto En el que tus esfuerzos Podrían haber servido de algo Ahora modificaremos El submarino Para acceder a la caverna Visal Luego arde el reposo Del Pokémon legendario Y nadie los repitirá Es una mera cuestión de tiempo Que nuestro plan se cumple Y todo regreso al origen Aunque si quieres seguir De todas las manos No tengo ningún inconveniente No dejes de visitar La guarida del equipo Aqua En Ciudad Calagua Silvina A la orden Vosotros Mantenedos ocupados Hasta que hayamos abordado El submarino A sus órdenes Recibido Cuando usted quiera jefe Ahora mismo Hasta nunca Pulga peleona Ja, 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 ja ¿No hay combate? No hay combate En principio Pero ya sabemos Que en Ciudad Calagua Tienen una Eh Guarida secreta Que no es tan secreta La verdad Se me da igual de bien Combatir en el agua Que en tierra firme Ya verás Ah, que combate Pero bueno Pero este combate Aquí de repente Dime que nos doble Vale, es individual Tiene uno Slowbro Cuidado Cuidado que Slowbro Es una tercera evolución Evolución final Como lo queráis llamar Cuidado que se puede complicar Eh Sí que es cierto Que no me da mucho miedo Velocidad extrema Sobo más rápidos Obviamente Y a ver cuánto le quita Este Slowbro Que aguanta bastante bien Es bastante Patada baja No me jodas No, no, no Lufia, Lufia, Lufia Lufia aguanta Lufia aguanta porque es Lufia O sea, si no No aguanta La verdad Eh Charlie tenía Gigadrinado Charlie me viene perfecto O sea, es tipo agua Tipo eléctrico Tiene gigadrinado Espectacular Metemos a Charlie Y este Slowbro Debería ser fácil Bola hielo No me afecta mucho Eh Bola hielo es Es como el desenrollar De tipo hielo Puede ser En plan que luego va haciendo más daño No lo sé Pero yo por si acaso Me cubro con gigadrinado un poquito Vamos a ver Lo mata Uy, uy, casi lo mata Chaval Golpe crítico Ya decía yo Tanto, tanto Es rarete Nos curamos enteros Bola hielo Ahora me va a quitar más Efectivamente Es el desenrollar De tipo hielo Gigadrinado No me voy a curar entero Seguramente es una lástima Pero me quedo prácticamente curado Lo cual ¿Otro golpe crítico? ¿Pero qué le pasa a Charlie, tío? Está enfermísimo Está enfermísimo de crítico En fin Es Logro fácil Fácil y sencillo Lufia también ha subido También ha ganado experiencia Y imagino que habrá otro También quiere otro O la otra, mejor dicho No estoy hecho para esto No es mi elemento Se me resecan las neuronas Vox, qué fastidio Te vas a enterar Soy la vigésima sexta Recluta más fuerte Del equipo Agua Pues sí Hay otro combate Amigos Si van a ser tan fáciles Irse Irse Dos Pokémon Virision Ahí está Legendario Legendario Planta lucha Por cuatro al volador Lo cual quiere decir Que Valeria aquí Debería de Reventar a este Virision Fácil y sencillo La verdad O sea Debería de ser Muy fácil De hecho Y no creo que ese Virision Tenga nada que hacerle a Valeria Aunque es tipo lucha Y tal Me puede hacer Contraataque Pero falla Porque si no le ataco yo No ataca él Vuelo Somos más rápidos Somos más rápidos Este Virision No aguanta un golpe Ni de coña Sacrificio ¿Eso se suicida? Ha evitado el ataque Pero porque falla el vuelo Porque falla el vuelo Ahora soy de tipo fantasma El vuelo le va a hacer menos daño Pero aún así Lo va a matar Porque es por cuatro Ah que ahora me quita Bueno bueno Espérate Espérate Que esta Esta juega competitivo Duosión Duosión Mete la presión Valeria Si puedes Ataca porfa Sería un detallazo Gracias eh Gracias Valeria Duosión muertísimo Como es lógico Tiene un ataque de la hostia Valeria O sea Tiene que reventar a todo Dios Y Virision De nuevo Volvemos a meter el vuelo Por favor Venga Y atácame Valeria Atácame Valeria Por favor eh Vuelo Somos más rápidos Volamos alto Virision va a hacer nada Porque no puede hacer nada Sacrificio Valeria vuelo Y ahora si Tiene que morir de un golpe Porque es por cuatro Ya está Que manera de largar un combate Que estaba ganadísimo Tío de verdad Es que no lo entiendo Gana experiencia suficiente Para subir de nivel Al 42 Valeria Vamos a ver como mejora Más tres en ataque Tío Qué velocidad Qué ataque especial Y qué ataque Es una barbarie eso Es una barbarie Vale fácil y sencillo Estos reclutas Aunque Virision me ha puesto Un poco tenso No te lo voy a negar Pero bueno Me has ganado a mí Ya la 26ta Recluta del más fuerte Del equipo de agua Pero pero Visión completa Y ahora rumbo a la guarida A ver como ha quedado el submarino Tengo ganas de ver La modificación de primera mano Vamos lo que han hecho Es entretenernos Por lo que entiendo Modificaciones Los muy virbones Que pretenden hacer Con mi submarino Explorador 1 Oh no No irán a por el Pokémon ancestral que reposa En el lecho oceánico Lo siento mucho a Devix El submarino que me han robado Podría condenar al mundo entero Una calamidad De proporciones atmosféricas Tengo que ir ahora mismo A su guarida La que está en Ciudad Calagua Pero yo solo no voy a poder con ellos Puedo contar con tu ayuda Devix Puedo llevarte hasta Calagua Donde está su guarida Por favor Tienes que detenernos Con tu fuerza Y la de tus Pokémon Esos primones Traman hacer algo Con mi submarino No puede ser nada bueno Que sí Que me lleves Que me lleves Que me lleves Pero deja de hablarme Por favor ¿Ha silbado? ¿Ha silbado Para que salga un submarino? Rarete ¿Y la señora De dónde aparece? Hemos llegado a Ciudad Calagua La guarida de los tipos Que han robado el submarino Debería estar en algún rincón De esta ciudad Confío en ti Yo por mi parte Volveré a tragar En Ciudad Portugal Para lidiar con las consecuencias De este desaguisado Oye de verdad Game Freak Hace juegos para niños Con vocabulario De persona De 66 años Es que no tiene sentido De verdad Haz un comentario más fácil Más Más amistoso Más Es que he visto la papelera Y tenía que ir La verdad Tenía que ir A ver si tenía algo La papelera Es que no tiene sentido No tiene sentido La verdad No tiene sentido Vale Estamos de Ciudad Calagua Que ya estábamos antes Por supuesto Eh ¿Cómo voy al centro Pokémon? Es que no quiero A mí me suena Que hay un combate Contra Aura Igual me lo estoy inventando Podría de acercarse Reverente No ¿Dónde está el centro Pokémon? Güere Güere Ah vale Está aquí Madre mía ¿Dónde estaba eso? ¿No? Estábamos lejísimos Estábamos lejísimos Chaval Vale Pues igual sí que hay que hacer El combate contra Aura Ahora eh Cuidado Cuidado Que esto no me lo esperaba Es que a mí me suena Que en esas escaleras Hay un combate Contra Aura Y vamos a comprobarlo Ahora mismo La verdad En Ciudad Calagua Podríamos atrapar Y en los alrededores También eh Rutas nuevas Vamos a ver Si yo te digo Que me acuerdo Que no tengo memoria Es por algo Eh Davix Ahí está ¿Tú también por aquí Davix? Mira Me preguntaba Si tú también Habías venido aquí De compras La verdad es que no Ahora tengo cosas Más importantes que hacer Yo al final He acabado comprando Postes, muñecos Y un montón de cosas más Pero no me he dedicado Solo a eso Desde los días Que nos vimos He capturado Muchos más Pokémon Y los he estado Entrenando a conciencia Faltaría más Puntos suspensivos Me la pela Eh Acaso dudas de mi palabra Si es mentira Puede significar otra cosa Fijo Lo que está En entredicho Más bien es tu capacidad Para tener a Pokémon Ja Nada nada ¿Qué tal chico Me tengo por serie de dudas Combate contra Aura Chavales Muéstranos a mi equipo Y a mi Tu pasión por los Pokémon Que sí Ahora Que sí Que no me den la torra Cuidado eh Cuatro Pokémon Va a tener un Spiupa Eso seguro Pero que más Dragonite Ala No queríais combates Jodidos Toma dos tazas Llobizna de Dragonite Tiene Llobizna Por la carísima Vale Eh Llave coseno Le va a hacer mucho daño Aunque sea crítico Porque es volador Dragón Hueso Meran No la Z Porque es volador Vamos con velocidad extrema 37 Nivel 37 Cuidado con Dragonite Velocidad extrema ¿Cuánto le quita? Le quita Le quita Acróbata Cuidado Porque Acróbata Acróbata Si no tiene objeto Dragonite Me quita más ¿Verdad? ¿Puede ser algo así? Creo que sí Vamos a sacar a Charly Charly con Onda Voltio Y que lo mate Porque creo que Acróbata Si Dragonite No tiene ningún objeto Quita más De lo normal Acróbata Es poco eficaz Tengo que aguantarlo bien Perfecto No es muy eficaz Y el Onda Voltio Le tiene que hacer bastante pupita Onda Voltio Son más rápidos Que Dragonite Charly es tan rápido Madre mía Qué poco le quita Furia Dragon Me quita 40 veces Me quita 40 veces Cuidado Se me ha complicado Se me ha complicado Esto Vamos a meter a Nach Y Rayo Rayo sí que debería matarlo Digo yo Vamos Espero Quiero Deseo Imagino Intuyo A ver Furia Dragon Porfa Furia Dragon Me quita 40 veces Lo cual es perfecto El Acróbata no me mata Y la Furia Dragon No me mete tampoco Rayo Somos más rápido No Somos más rápido Dime que lo matas Por favor Hemos tenido que gastar 3 Pokémon Para Madre mía A un PS A un Pixel Se ha quedado No me mata Lógicamente Ha parado de llevar Lo cual es interesante Rayo No lo cura Vale 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 No lo ha curado Hemos gastado 3 Pokémon Para su primer Pokémon Cuidado Esto Esto no da risa La verdad No da nada de risa Nivel 36 Para Nach Lo cual es perfecto Me la pela Ahora bastísimo Quiere aprender Vendaval No me interesa No me interesa Vendaval No me interesa Lufia gana experiencia Sube al 38 También Lo cual es interesante Charlie Sube al 37 También Lo cual es interesante Quiere aprender Ronquido No me interesa No tiene nada para dormir No me interesa Y que sacas Escolipede Mira Menos mal que se ha ido La lluvia Sacamos a Enres Escolipede Tipo bicho veneno Pokémon duro Pokémon duro Terceras evoluciones También te digo O sea que esto es interesante Si tienen terceras evoluciones A estos niveles Es interesante Porque me podría haber sacado Perfectamente un Togepi Sabes que no te tiene ningún tipo de sentido O sea que bien De momento bien Lo único malo es que quizá tenga el Spewpa ese Que no sé por qué Se ha quedado así Fuego sagrado de Enres Lo mata a Escolipede Por supuestísimo Que nos va a dar bastante experiencia Creo Creo que Escolipede Efectivamente Bueno no tanta Vivillón Si que lo tiene evolucionado Si que lo tiene evolucionado No hay bug Que bonito es Que bonito es Fuego sagrado Tiene que morir Tiene que morir Fácil y sencillo Dos tipos bicho veneno Tenemos a Enres Ya está Fácil y sencillo Aura Aprende Madre mía Ese dragón Como me ha puesto Como me ha puesto de tenso Ah que le queda otro Jumppluff Oye me lo vas a poner todo Para que enreseluzca Es eso Fácil y sencillo también Planta Planta volador El Vivillón Bicho volador Escolipede Bicho veneno Fácil y sencillo Muerto Muertísimo La verdad O sea No había No había dudas No había dudas Jumppluff al suelo Enre que sube al nivel 37 Lo cual es interesante Porque no va a aprender nada Entonces no sirve de nada Pero bueno Es lo que hay Aura Es lo que hay Ahora me pone ya Los puntos suspensivos Claro Recuerdo el combate Que tuve contigo En la ruta 103 ¿Verdad que ese combate Te ayudó a ser así de fuerte? Oye De los 100 me se vive Eres más tonta Eres más tonta En cuanto a mí Creo que voy a volver pronto A Villarraíz He atrapado un buen grupo De Pokémon Y mi Pokémon Está bastante completa Quiero enseñarle todo esto A mi padre Eh Me ha parecido brillar tu bolsa Se parecía mucho a la luz Que metía ese meteorito Va Es igual Seguramente me lo habría imaginado Y tú y David ¿Qué vas a hacer? ¿Conseguirás toda la medalla de Genesio Y ir a la liga Pokémon? Sí Ya sabía yo Bueno Mientras tú ganas medalla Yo voy a tratar de completar mi Pokédex Nos vemos Pues nada Será mejor que me ponga en camino Venga Ahora Eres una Eres una Una turradora Nata De verdad Qué pereza de persona Tío Qué pereza de persona De los rivales que más pereza me da Junto a los de la quinta generación La vel esa Uy 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 Qué rabia le tengo Qué rabia le tengo Y queda poco para llegar ahí Queda poco Bueno Y bueno Le tengo rabia A parecer de todos los rivales La verdad En fin chicos Llegamos al final del vídeo Aquí tenemos el centro Pokémon Tenemos casas por investigar Aquí está Por aquí está el equipo Aqua Y si no me equivoco Es por esta parte de aquí abajo Hay que bajar por ahí por el agua Y Ir Hacia la guarida Creo que la guarida Está por ahí Pero nosotros Nosotros Perdón Lo vamos a dejar aquí Porque mañana se viene la guarida Mañana investigamos un poquito la ciudad ¿Vale? Hablamos con la gente Hablamos con las casas Bueno con las casas no voy a hablar Porque las casas no hablan Pero con la gente que hay dentro de las casas Sí que podríamos hablar Hablamos con la gente de las casas Visitamos repito El centro comercial Para ver si venden Algún objeto random Que pueda ser interesante Por ejemplo Una manetrecita Que sería tremendo Y repito Hacemos lo de la guarida Aqua No me acuerdo de nada A mí no me sonaba No me sonaba para nada Que la guarida Aqua Se pudiera hacer algo En plan Muchos combates También te digo Sí que me suena Que el evento De los legendarios Que normalmente Normalmente Suele ser Cuando acabas El juego Es decir Cuando acabas la liga Pokémon Te vienen los eventos De legendarios Sí que recuerdo Que en este juego Es antes Por lo menos antes De la última medalla Segurísimo Segurísimo Lo que no sé Es si será ahora Eso ya no lo sé Y tampoco sé Si el Pokémon legendario En este caso Kyogre Que es el de Zafiro Alpha Estará randomizado No creo Porque Cashflow Por ejemplo No está mal Randomizado Y demás Entonces no creo Que esté randomizado Estará randomizado El Pokémon en sí En cuanto a los ataques Mantra o hipo chicos En cuanto a los ataques Pero bueno Eso Ya lo iremos descubriendo Espero que os haya gustado Mucho el vídeo chicos Y nos vemos Mañana Con más